Y estamos recordando con especial cariño a la maestra de maestras, doña Chepita Toledo de Aguerri, quien hoy cumpliría 154 años de vida. Siempre admiramos a doña Chepita, maestra, ejemplar y ser humano, mujer especial. Orgullo de Chontales y orgullo de nuestra Nicaragua. El Ministerio de Salud trabaja desde nuestro bendecido modelo de presencia directa entre familias y comunidades y nos reportó esta mañana que tenemos una persona, el señor de ayer de 58 años, que fue en contacto con casos importados, COVID-19, la misma persona, gracias a Dios, recuperando, aunque delicado todavía y estable. 13 personas en seguimiento responsable y cuidadoso al día de ayer. Dos pasaron esta mañana a resguardo domiciliar y quedan, por tanto, 11 hermanos y hermanas, a los que se suman el día de hoy dos personas más, para un total de 13 personas, hermanos y hermanas, en curvo y monitoreo responsable y permanente. Podemos decir que, por gracia de Dios, no tenemos transmisión local comunitaria, que seguimos trabajando en la prevención y la atención de todo nuestro pueblo en el nombre de Dios. Queremos agradecer la donación importante que hizo el empresario taiwanés Yu Fong-Chin, que vive en nuestro país, termómetros digitales para el Ministerio de Salud, para promover, continuar fortaleciendo la salud y promover la vida buena de la familia nicaragüense. ¡Gracias!